Cargado de aquí de la... No traigo armas, solo quiero a mi hijo ¿No puede pasar nadie? Nosotros no traíamos nada, confío ¡Uy, aquí estamos! ¡Ay, por el amor de Dios, que se les ha blando el corazón, mi hijo! ¡Entréguenos! ¡Como usted! ¡Como los demás! ¡Si ya no tiene vida! ¡Como los demás! ¡Cantólo el cuerpo! ¡Cantólo el cuerpo! ¡Cantólo el cuerpo! ¡Aquí no lo tenemos!